¡Suscríbete al canal! Todos somos mentira. Todos somos luz y no la vemos. Todos vemos paz y no lo somos. Ser así no lo quiero. Quiero ser lo que no soy, aunque no quiera serlo. Porque quiero ser yo, pero quiero serlo todo. Todo es ser o no ser. Ir o volver, aunque se pueda volver sin retorno. Cambiar el destino. Cambiar uno mismo o no hacerlo. Todo está en tus manos. Porque tus manos lo pueden coger todo. O pueden no llegar a coger nada. Creo que cierro puertas y solo hago que chocarme. Y creo que te veo en mis sueños y solo hago que despertarme. Y dame paz, dame sentido. Dame luz o algún motivo que me haga despertar. Darme cuenta que estoy vivo. Ser sencillo es el lado más bonito. Es mostrarme tu interior sin pedirte ningún permiso. Y si de algo estoy seguro es de todo lo que he aprendido. De los baches, de las hostias, de vivir jodido. De no aparentar más de lo debido. De echarle cara a todo aunque creas que lo has perdido. De ser superviviente en tiempos de guerra. De ofrecerte pan caliente antes que cubrir de mierda. Los sueños y esperanzas que tengas. Porque aquí o nos ayudamos o nos matamos a ciegas. Salimos de la nada y recorreremos el planeta. No te hablo ni de objetivos ni metas. Hemos subido a un tren con ida pero sin vuelta. Y saber que no hay retorno no me asusta, me alimenta. Salimos de la nada y recorreremos el planeta. No te hablo ni de objetivos ni metas. Hemos subido a un tren con ida pero sin vuelta. Y saber que no hay retorno no me asusta, me alimenta. Y en cuanto a vosotros no tengo nada que deciros. Equivocaros, cometer errores realmente te hace sentirlos. El dolor es dolor hasta que puedes convivirlo. Si no díselo al preso que vive sin ver a su hijo. Jamás te puse fácil eso de volver atrás. Pero en vez de darle gasto quedaste. Valoro las personas que me acompañan y están. Porque el día de mañana todo se me va a ir al traste. Apuro los minutos porque sé que esto se va. Que es complicado cambiar. Y fuiste tú quien me encontraste. Como botella en el mar y con mensaje. Con destino de salida pero sin paraje. Ya no puedo pararme a pensarte. Acciones contradictorias restan puntos pa' amarte. Dame soluciones antes que plane una ruta escape. Veo deja que me rompa como un castillo de naipa. Y sigo dándole, dándole, dándole. Y si no luchas por ti mismo dime quién lo hace. Somos piezas en el ajedrez. Y será que no tengo cosas pa' darle importancia a un juez. Y no quiero verte aparecer cuando todo mejore. Porque sane mis heridas pero aún quedan dolores. Y si sabes te sobras que no vale que me echen flores. Porque me trajiste el ramo grande y respeto de olores. Salimos de la nada y recorreremos el planeta. No te hablo ni de objetivos ni metas. Hemos subido a un tren con ida pero sin vuelta. Y saber que no hay retorno no me asusta, me alimenta. Salimos de la nada y recorreremos el planeta. No te hablo ni de objetivos ni metas. Hemos subido a un tren con ida pero sin vuelta. Y saber que no hay retorno no me asusta, no. Salimos de la nada y recorreremos el planeta. No te hablo ni de objetivos ni metas. Hemos subido a un tren con ida pero sin vuelta. Y saber que no hay retorno no me asusta, me alimenta. Salimos de la nada y recorreremos el planeta. No te hablo ni de objetivos ni metas. Hemos subido a un tren con ida pero sin vuelta. Y saber que no hay retorno no me asusta, me alimenta. Esto es Barroom Studios. Esto es la cantera.